¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Quítala! 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 No puedes... No tienes cara en la puerta. No tienes cara en la puerta. No tienes cara en la puerta. Ya, ya, ya. Un momento. Un momento. Por favor, un momentito. Un momento. Un momento, por favor. Puedo hablar contigo un momento tranquilamente. ¡Ah! ¡Dios, para que me rompes el brazo! ¡No me agarras del pelo, coñón! ¡Hijo de puta! ¡Que no te hace nada, coño! ¡Puedes soltar las cosas! Dale las fotos a los que tiran también, eh. ¡Ahí, hacedle las fotos a los que tiran vasos! ¡Está bien, eh! Que siempre hacéis igual. ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me haces daño? ¡No son de las esposas! ¿Por qué me haces daño? ¡Me haces daño! 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 ¡Ahí vais a dar la cena! ¡Me deshace la cena! ¡Me deshace la cena, por favor! ¡Eh, vas conmigo! ¡Ahí! ¡Pero no has hecho nada, joder! ¡Tranquila, Sonia! ¡Abre! A ver, a ver. Sonia, ahora vamos, Sonia. ¡Para, joder! Esa para allá, venga, cuidado. Aquí hay otra. Aquí, aquí, aquí. Cierra, cierra, cierra. Que me estás haciendo daño, cojones. Sí, voy a colaborar. ¿Qué coño os creéis? Está. ¿Me quedas tú acá, así? ¡Subir! ¡Está abajo, a lo menos! ¡Escue! ¡Escue! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!QUI, no ha obligado. ¡Fuera! 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 ¡Fuera fe decirlo! ¡Fuera fe decirlo! Gracias por ver el video